Ecuación de la recta tangenta, la función f de x igual a x cubo más 1 en x igual a 1. No te dejes poner la ecuación. F igual a f de x sub cero más f prima de x sub cero por x por x sub cero. Y ahora yo hacía cuatro pasos. O sea, primero 1 hacia x sub cero es igual a 1. 2 hacia f de x sub cero es f de 1. A ponerlo luego aquí. f de 1 sería sustituir 1 al cubo más 1, 2. Luego, hacia la derivada, que sería 3x cuadrado. Luego hacia la derivada en 1, que la tengo que poner aquí. que sería 3. Y ya luego sustituiría todo y me quedaba igual a f de 1, 2. más f prima de 1. 3 por x menos 1. La voy a desarrollar igual a 2 más 3x menos 3, igual a 3x menos 1, que es el apartado c. Gracias. Gracias. Gracias.